Feminista es una carga muy grande y un compromiso demasiado complicado. Pero esa es solo mi opinión. Conveniente es decirles que este sujeto que les narra estos versos es de género masculino. Y esa es la perspectiva de la situación presente que puedo compartir con ustedes sobre este problema. La forma como lo veo. Nadie les podría dar una perspectiva mejor que una mujer. Pero en fin. ¿Qué tiene que ver todo esto con Panty Ann Stokin? Pues esta producción audiovisual japonesa animada estrenada en 2010 en formato de serie. Pertenece a un tipo muy especial de exaltación feminista en los medios de comunicación. Comparable, por lo menos para mi, en calidad a por ejemplo, My Little Pony, Candy Candy o Supergirls. ¿Qué? ¿No conoces o has escuchado de Supergirls? Ni sabes de lo que te has perdido. Aquí un enlace para que le des un vistazo. Y cualquiera que vea este vídeo pensara que perdí un tornillo o estoy loco, porque para empezar Panty Ann Stokin, no es el tipo de anime que se preste a análisis, al menos no uno concienzudo, por sus características, vistas superficialmente, es decir, un argumento simple. Dos ángeles son expulsados del paraíso por su mal comportamiento, aunque, y es algo interesante porque nunca se nos explica bien esto, y ya verán por qué es relevante. Están en la tierra mezclándose con los mortales. Pero literalmente. Mientras, con la ayuda de un sacerdote aparentemente homosexual van dándole casa a los fantasmas, que al matarlos se convierten en monedas celestiales que al reunirlas hasta un número determinado, les permitirán regresar a paraíso, aunque en el camino se encontrarán con seres más poderosos que los mismos fantasmas. No, eso no parece el argumento de un anime, parece una reseña de un videojuego. Pero es precisamente. De esa simplicidad de la que la serie se vale, para a través del cual desenvolver su propuesta, bien empaquetadita, cuyo objetivo demográfico puede ser una oferta al otaku conformista de hoy. ¿Quién podría verse toda la serie y fijarse en lo superficial sin siquiera advertir las connotaciones de los significados y la simbología? Y puedo mencionarles muchos ejemplos donde la simbología está muy presente aunque en apariencia, se puede tener la impresión de ver algo simple y despojado de significados y conceptos sutiles. Creo que sería relevante contarles mi experiencia personal con esta serie. Este es el video. En el que me enteré de la existencia de esta serie. Y pasados unos meses después empecé a verla. Por lo que este análisis, va dirigido a quienes ya vieron la serie. Y sabrán entenderme cuando les digo que esta serie tiene uno de los filales medio descabellados, extraños misteriosos que hemos visto en un anime, con la diferencia de otros, por ejemplo de Evangelion, de que el autor introduce elementos cómicos, gráficos, con los que nos quiere expresar, lo muy poco en serio que debemos tomarnos todo esto. Pero en medio de eso e incluso así, es cuando la simbología se hace más presente. Pasados otros meses más, me acordé de esta serie y quise saber si ya habían sacado segunda temporada. Cosa que para el momento de este intento de análisis no ha pasado. Cuando a su vez recordé las dudas que en su momento no pude dilucidar así como detalles que me llamaron la atención. ¿Por qué en Daten City todos los hombres son tarados mentales? Atrapados y mimetizados en el entorno mediocre, amoral y hedonista pero esto es llevado hasta sus últimas consecuencias, al grado que cada vez que una figura masculina con personalidad definida aparece y toma protagonismo o una parte importante en la trama, sucede algo trascendental en la historia. Gantenbert el guía, el chico jique es muy útil y hacia el episodio final severa su importancia, este fantasma masculino protagoniza el que para mí es el mejor episodio de toda la serie. Porque Panty a pesar de ser una más que comprobada linfomada. En proporciones épicas. Y aunque el sexo será para ella una actividad a la que no puede renunciar nunca la he visto suplicar por sexo, es como decir... Este cuerpo es mío. Y soy yo quien decido lo que hacer con él. Pasando a otros temas. ¿Por qué quise hacer un análisis de esto? 1. Hay muchas páginas web que reseñan este anime, incluso esta que ven. Reseña episodio a episodio. ¿Por qué hacer un análisis más? Porque me parece, modestamente, que a todos ellos se les ha escapado algo que es consustancial a lo que representa este anime. 2. La palabra simbología está bastante prostituida en la actualidad, por el uso explotativo y comercial que se han dado ciertos disque autores literarios. Pero muy frecuentemente nos es útil. Consiste en que por ejemplo, reemplacemos las letras en esta ecuación por números, y a continuación veamos cómo actúa el sistema. Dicho más claro, analizamos una historia, que tiene como base un ambiente o entorno con características determinadas, así como a sus personajes, su personalidad, conformado por la manera como ven la realidad dentro de la historia y de cómo interactúan con el ambiente propuesto. Les atribuimos a esos factores un significado determinado que pueden ser ideas, doctrinas filosóficas, modos de pensar, o personificaciones de un grupo social, es decir estereotipos, y vemos cómo se desenvuelven. De aquí sacamos apreciaciones, conclusiones, para saber qué es lo que nos quiere expresar el autor, a veces es fácil, cualquier persona puede usar estas herramientas conceptuales, pero otras veces, no tanto, por la multiplicidad de significados. Y sería mejor que nos avispemos porque mucha publicidad tiene mensajes subliminales o en doble sentido, con el fin de que compremos su producto, y si sabemos todo esto nos podemos defender un poco mejor, a nosotros y a nuestros hijos, de esto. Aquí empieza nuestro análisis de Panty Ann Stocking. Supongamos por un momento que Panty y su hermana Stocking, encarnan la lucha feminista. Cosa que se ve totalmente contradictoria a juzgar de su apariencia de chicas despreocupadas y con problemas de atención, aunque claramente independientes. Digamos que no saben nada de teoría feminista, solo saben la parte práctica y la ejecutan a diario. Que se nos deje ese trabajo de interpretar a nosotros, los espectadores. Aunque ellas mismas no sepan definirla con palabras esa exaltación es su propia identidad. Este es el significado que podemos atribuirles, cosa totalmente sin sentido ni sabor, hasta que vemos con qué elementos entablan lucha. Se hace un alto aquí para referirme a un hecho que llama la atención, pues a lo largo de toda la serie, vemos como las hermanas anarquías se sumergen repetidas veces en el ambiente consumista de la ciudad daten. Si efectivamente. Esto le resta a la serie, algo de su congruencia como producto audiovisual con mensajes feministas, pero también podemos verlo como un reflejo del tiempo actual. Son necesarios los cambios para mejorar la sociedad. Pero una cosa a la vez. A un lado las pretensiones anarquista revolucionarias radicales fundamentalistas fanatizadas de cambiar la sociedad de forma drástica. Empecemos una cosa a la vez. La rebeldía de no someterse a fórmulas sociales cuyo objetivo no es el crecimiento de las personas que la ejercen, sino su sometimiento. Si el rechazo hacia estas formas avanza como el modo de pensar de cada vez más gente otras situaciones sociales se generarán con el tiempo. Empecemos una cosa a la vez, preocupándonos de tocar lo fundamental, intentando ante todo ser congruentes con nuestra propia identidad. Y las hermanas anarquías siempre lo son. Al grado que todas estas actividades nunca se vuelven adictivas para ellas, como algo que no pueden dejar, sino sólo un disfrute pasajero. Y en el caso de Panty y su relación con los hombres. No hace falta decir que siempre subraya su independencia como mujer. Por otro lado. La decadencia moral ha carcomido dat en City. Al grado que cuando se materializan sus demonios, que en este caso son los fantasmas, ellos mismos se vuelven víctimas indefensas, me llama la atención no ver por ningún lado asociaciones de vecinos que se unen para enfrentar juntos el mal. Cada quien corre por su vida desesperado e indefenso. Es entonces que se recurre a las hermanas anarquía, que vienen a impartir orden. Tan contradictorio como suena. Y convertir sus prendas íntimas en armas es un elemento lunático que nos introducen los autores para, como ya se ha dicho antes, no tomarnos esta propuesta de historia demasiado en serio. Aunque incluso así, puede interpretarse esta acción, como que la principal arma de estas féminas es su propia feminidad, el hecho de estar seguras de su identidad. Los episodios 1 y 6, son muy destacados por los fans de la serie, al ser, los que mejor describen el estilo de la serie la escatología, la exageración, el storyboard dinámico, la simplicidad en la caracterización de los personajes, la intervención adecuada de los elementos musicales y sonoros como acompañamiento de las distintas situaciones, el humor es la stick, la mezcla de estilos gráficos. Cada uno de estos elementos de estos merecería un análisis aparte. Pero en este vídeo nos centraremos en la simbología, y las connotaciones. En esta página web, a la que le pueden dar click se ofrece información detallada del equipo productor de este anime. ¿Por qué incluirlos? Porque se lo merecen. Hicieron un trabajo formidable al realizar esta serie. Hicieron un trabajo en una serie para televisión o internet que, sin exagerar, podría ser visto en cine. En el episodio 2, aparece un personaje, que ya no es simbólico, sino referencia directa a la cultura del consumo y el conformismo. Una estudiante, si así se le puede llamar, llamada Barbie. Quien, construye dentro de la preparatoria una pirámide social, con ella en la cúspide, que preparará a los jóvenes a ser sérviles ante los poderes económicos y políticos de la ciudad daten cuando hayan salido de la institución académica. Los jóvenes por falta de dirección aceptan su modelo de organización, a pesar de no sentirse conformes, y la prueba de esa disconformidad, se ve en lo rápido que aceptan las conductas y el liderazgo de las hermanas Anarquia una vez que están entran y se desenvuelven en la preparatoria. En el episodio 3, las hermanas Anarquia entienden lo complementarias que son entre sí. ¿Por qué, y cómo en la vida real y en la lucha de igualdad de género? La unión hace la fuerza. Episodio 4. Una universal preocupación femenina, el subir de peso. Como algo negativo que según la propaganda te margina y te vuelve menos capas de integrarte a tu entorno. Y de cómo un fantasma que busca el control de la mente de las mujeres de la ciudad está detrás de todo esto. Episodio 5. El puro placer de mezclar estilos artísticos aparte de aclararnos que una ciudad en trance de transformar sus valores por otros más constructivos, adopte como símbolo y heroína a una feminista. Quienes vieron el episodio tendrán sus distintos enfoques sobre este tema. Episodio 6. Para muchos el mejor episodio de la serie por ser el exponente de los elementos de su estilo antes citados. Pero en lo que respecta al tema de esta presentación también se nota esa lucha contra un sistema opresivo que se justifica y se siente a sí mismo como una estandarización, un ordenamiento a costa de lo que sea. La manera como este concepto puede ser entendido en la sociedad japonesa, como en la europea, o la de Gringolandia puede ser diferente a como la entendemos aquí en Latinoamérica. Episodio 7. Parodias y más parodias y el 8 también. Pero es entonces que llegamos el que yo considero el mejor episodio de toda la serie. Cada quien tendrá su favorito. El mío es el episodio número 9. Concretamente, la segunda mitad. Como no me creo con capacidad para expresar lo bueno que me parece este episodio, dejaré que el señor Octavio Paz hable por mí. Cuando una mujer entra en contacto con un hombre, debe derrumbar varias barreras. Barreras muy altas y muy fuertes. Primero la barrera que tiene ella dentro de sí misma. Esto es. La imagen que ella se ha construido para sí misma y de esa manera, poder integrarse con la sociedad que le rodea y así proteger su ser. Luego la otra barrera que representa, lo que ella cree es un hombre. Ni que hablar de que el hombre también tiene que derrumbar esas dos barreras, pero no se compara a encontrarse y una vez dado ese trascendental paso. Que ambos coincidan en su deseo, cosa que sucede muy rara vez. Crecer dentro de esa unión, cosa todavía más rara. Todo esto llevará a este personaje a su redención final. Y eso es todo lo que tendría que agregar sobre este episodio. En otras palabras. Y para resumir. La simbología feminista en Panty y en Stocking se resume en dos cosas. La actitud con la que Panty asume su sexualidad. Y segundo. Los oponentes con los que ella y su hermana entablan lucha. A partir de aquí la serie avanza exagerando sus características. Y en lo relacionado a este vídeo de análisis de los símbolos de esta serie no habría más nada de relevancia. A excepción de esta poderosa figura. Aparece en la cúspide del episodio final. Su presencia plantea muchas dudas, pero, también es la cereza sobre el pastel en lo relacionado al feminismo simbólico de la serie. ¿Qué más decir? Un dios supremo con rostro de mujer. Ahí está dicho todo. Esta clase de figuras no son tan descabelladas como en nuestra sociedad actual que habría de entenderse. Varias civilizaciones antiguas como la civilización minoica tenían esta clase de deidades en un lugar central de su credo y de su visión del mundo. E incluso hay ejemplos más antiguos de los que tenemos noticia. Todas estas representaciones están siempre relacionadas con la fecundidad, ese llamado a la vida y a la fertilidad de la tierra, y muchas veces también con la maternidad. Yo en lo personal me pregunto. ¿Cuál es la verdadera razón de la expulsión de las hermanas Anarki del paraíso? Si el dios supremo en Pantheon Stocking es un ser tan sexual. Me parece una gran contradicción. Pero bueno. Con el final de esta presentación, no espero más que el principio de un debate a través del cual continuemos apreciando ese esfuerzo adicional que artistas consumados introducen en sus productos. Las hermanas Anarki. Dos feministas destacadas en el panorama de los medios audiovisuales de esta generación.